Hola a todos, ¿qué tal? Ya estoy otra vez por aquí, un poco encogida, para enseñaros un nuevo tutorial de ukelele. En esta ocasión voy a hacer también doble porque me habéis pedido esta canción, tanto que la enseñe en la guitarra como en el ukelele, sobre todo por la versión que hice anterior. Es la canción En mi corazón vivirás también de Tarzán, de la versión original. Y bueno, voy a hacer primero el tutorial con el ukelele, os voy a enseñar como siempre el tutorial y luego a continuación voy a hacerlo con la guitarra porque ya me lo habéis pedido. Así que bueno, pues espero que os quedéis a verlo. En el tutorial de ukelele voy a utilizar los mismos acordes que utilicé para la guitarra, ¿vale? Porque me parece que queda bien y voy a enseñaros cómo va. Tenemos un Fa mayor que es en el primer traste segunda cuerda y en el segundo traste cuarta cuerda. Tenemos un Si bemol que es La sostenido, así. Cejilla en el primer traste las dos primeras cuerdas. Luego el segundo traste, la tercera cuerda. Y tercer traste, última cuerda. Es como un Si mayor, pero un traste atrás, ¿vale? Tenemos un Sol menor. Primera cuerda, primer traste. Segunda cuerda, tercer traste. Y tercera cuerda, segundo traste. Un Do mayor, primera cuerda, tercer traste. Y un La mayor que es tercera cuerda, primer traste, segundo traste, última cuerda. Luego tenemos un Re mayor, que como siempre digo es todas las cuerdas del segundo traste, menos la primera pisada. Un Sol, que es primera cuerda, segundo traste, segunda cuerda, tercer traste, tercera cuerda, segundo traste. Tenemos un Fa menor, sostenido, que es segunda cuerda, tercer traste, tercera cuerda, primer traste. Y última cuerda, segundo traste. ¡Qué difícil! Un Si menor, que es cejilla en el dos y dedo en el cuarto traste. Y ya está. Esos son todos los acordes. Ya estoy aquí. El ritmo es el siguiente, ¿vale? Así. Abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, abajo, abajo. ¿Vale? Y ya todo rápido es así. Y ya todo rápido es así. A continuación os voy a decir los acordes con la canción cantada con el ritmo. Y a ver si así creo que se pilla mejor el ritmo. Comenzamos en un Fa mayor. Seguimos, Fa. Y ahora un Si bemol. O La sostenido. Yo te protejo. Sol menor. Sol menor. Y dejamos ahí hasta la siguiente estrofa, que es otra vez Fa. Frágil te verso. Si bemol. Sol. Do. Y ahora La mayor. Re mayor. Sol. La mayor. Fa sostenido menor. Si menor. Sol mayor. Do. La mayor. Y de nuevo. La mayor. Sol. La mayor. Fa sostenido menor. Si menor. Sol. Do. La mayor. Fa sostenido menor. Sol. Fa sostenido menor. Fa sostenido menor. Fa sostenido menor. Y ahí terminaría con diciendo siempre. Y bueno, es así de fácil. El ritmo es lo más complicado que hay, que bueno, que se puede tener porque es un poco así a mi rollo. Pero como siempre digo, si no os va este ritmo podéis inventaros otro, podéis hacer un arpegio, podéis hacer otra cosa que más vaya con vosotros. A continuación os voy a enseñar la misma canción, pero con la guitarra. Porque me habéis pedido que os enseñe el arpegio que hice en el vídeo cuando lo subí hace ya bastante tiempo. Que os voy a dejar por aquí el vídeo por si no lo habéis visto. Y ya sabéis que voy a hacer la versión en ukelele de esta canción, ¿vale? Porque ya lo tengo en guitarra y ahora lo voy a hacer en ukelele. Bueno, que os quedéis si os interesa, que os voy a enseñar cómo lo hice en la guitarra. Bueno, aquí estoy otra vez. En esta ocasión voy a utilizar la guitarra española porque así fue como lo hice en su momento, en el vídeo que os hice. Recuerdo que fue al 4, la cejilla, ¿vale? Juraría que era al 4. Bueno, son los mismos acordes que utilicé en el tutorial anterior. Tenemos un fa mayor, si bemol, sol menor, do mayor, re mayor, sol, la mayor, fa sostenido menor, si menor, sol, do, la... Vale, ya creo que está todo. Es que como ya no me acuerdo cómo lo hice porque no suelo hacer dos cosas iguales, pues entonces me cuesta. El fa que utilicé fue este de aquí, ¿vale? Así. ¿Vale? Entonces para arpegiar es mejor que poner cejillas porque se tiene... Sobre todo en las cuerdas inferiores yo tengo menos fuerza en las manos y por eso lo puse así para que quedara mejor. Por lo demás, pues nada, voy a comentaros cómo hice el arpegio, ¿vale? Y a ver qué tal, si me acuerdo o si me sale bien. Recuerdo que era así. A ver si atino deciros las cuerdas. Entonces, quinta, cuarta, tercera, segunda, tercera, cuarta, segunda, tercera, cuarta. Y ya esta de pico, ¿vale? Esta segunda cuerda, ¿vale? Así. Así es el arpegio. Voy a hacerla tocándola con los acordes, como hago con el ukelele. Bueno, pues así. Empieza en fa. Como me apena Toma mi mano Si bemol Sol menor Do Y así así hacia abajo ¿Vale? Y ahora de nuevo otra vez fa Fragil te ves, pequeño estás Quiero abrazarte, te protegeré Si bemol Si bemol Sol menor Do La mayor Re Sol La mayor Fa sostenido menor Si menor Sol 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 La mayor Y otra vez re Sol La mayor Fa sostenido menor Si menor Sol Do 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 La mayor Y terminaría en Re Y hacia abajo Así fue el arpegio que hice Bueno, nada Espero que os haya gustado aquí Cómo he hecho Cómo hice mi arpegio Cómo ha quedado el tutorial Voy a dejar el vídeo de cómo Fue Cómo hice la canción O sea Cómo quedó la canción En la guitarra Y cómo va a quedar En la canción Con ukelele Que voy a Que tengo que grabar todavía Para que veáis la diferencia Para que elijáis La que más os gusta Si es mejor en ukelele O mejor en guitarra Me podéis dejar un comentario Me podéis hacer peticiones Veo alguna canción Que os apetezca aprender Sobre todo en ukelele Porque en guitarra No estoy muy puesta Solo de una manera así Muy elemental Que en ukelele Quizá me defienda mejor Y bueno Pues podéis seguirme Por las redes sociales Por facebook E instagram Que es lo que más utilizo Suscribiros al canal Por favor Porque así tendréis Novedades de los tutoriales Que vais subiendo De covers Si me habéis pedido Algún cover Pues para saber Si lo he grabado o no Para verlo Y bueno Pues que like A este vídeo Un beso grande Y nos vemos Adiós